El muralismo es un movimiento artístico de street art que llegó para transformar el barrio Italia en una gran galería de arte, donde artistas como Diego Roa, Seco Sánchez, Javier Barriga, Gattu Félix, Cayo Sama, Sr. Lapis, J.K.R. Color, Conilars, Falla, Dorian, Michael y Alme Utronic convertirán el barrio en el Windwood de Providencia. El barrio Italia posee lugares como la Ruta de los Murales, que le dan ese encanto urbano que hace de Providencia una comuna muy particular. Una zona predilecta para hipsters y bohemios que se ha llenado de galerías de arte que hacen la delicia de los amantes de la fotografía, escultura y videos. Además de estudios de grabación, músicos, teatros y artistas se han tomado el barrio. Las paredes decoradas y el gran número de bares y restaurantes de calidad garantizan el éxito del barrio Italia. En este pequeño oasis se encuentran las mejores boutiques junto a pequeñas tiendas artesanales o galerías de arte alternativo. Una gran idea para descubrir la zona es hacer un tour guiado sobre el arte y la gastronomía. Este tour permite degustar especialidades que mezclan la gastronomía de países como Venezuela, Italia, Estados Unidos, Perú y México a través de un recorrido que incluye varios restaurantes y bares especialmente conocidos entre la población autóctona del barrio. Sí, señora alcaldesa Evelyn Matei, le pido su permiso para poder estar sin máscara y dirigirme a usted. Estamos en Barrio Italia, en el centro, en el epicentro de la cultura de Providencia. En un lugar donde pasan artistas callejeros, donde participan muralistas, donde hay teatro, donde hay gastronomía importante hoy en día, tiendas importantes y donde hay un público todos los fines de semana agradado de venir a estar en Providencia. Por ello nosotros queremos solicitarle a través de este video que usted está viendo, que le hemos hecho llegar a sus manos la posibilidad de tener un escenario para estos artistas urbanos del barrio Italia. Por lo tanto, quisiéramos sentir que podemos confiar con ellos y pedirles humildemente este espacio para una obra importante, una obra que nos sirve a todos los vecinos. Es lo que realmente necesitamos. Ahora, usted entenderá que el arte que se muestra en Barrio Italia es como cuando paseamos por el barrio, por el Parque Retiro en Madrid, que a uno le encanta, a mí me fascina, pero en Chile a mí me gustaría que fuera así. Me gustaría que la gente tuviese esa oportunidad, que uno disfruta. No muchos pueden viajar y que en Providencia se esté generando este pulso, este pulso global, porque a través de lo que estamos realizando, de los videos de los muralistas y de los artistas callejeros y este proyecto de sacarlo por internet, por streaming, despegarlo, es para que nos conozcan en todas partes del mundo, para que desde algún lugar un chileno o alguien que haya pasado por este lugar haga mención de él y se sienta a gusto de haber vivido un momento importante, no un lugar importante, con mucha historia, un lugar que tiene mucha historia, personajes que tienen historias importantes que no conocemos. Por lo tanto, creo que es tan pequeño lo que estamos pidiendo, pero sabemos que usted puede ayudarnos en eso. Un pequeño escenario, esperamos su respuesta. Muchas gracias, señorita Evelyn Matei, alcaldesa ilustre de Providencia. Gracias.